Oh 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 Sé que estás mal, tranquila, allí hablo hermano Tuliso, je Sé que estás mal, no quieres hablar Niña, deja ya de llorar Por aquel que ayer no te supo valorar Tú eres más que ese idiota Mira que el tiempo se agota Se hará disfrutar mi vida Yo quiero verte bailar Aprovecha que andas sola Llorando y te controla Yo quiero bailar contigo Mientras se pasan las horas Ando todo el tiempo esperando Por favor tú dime cuándo Tengo que esperar pa' que seas feliz Si no llores cuándo Tu sonrisa orichando Y los problemas olvidando Nada puede compararse con tu ella y esa malir Mientras yo aquí estoy velando Y por sacarte lo que te está matando No pa' que quédate me entiende Que te está maltratando Dañando tu corazón Por quererlo no eroso Yo difícil de olvidar lo que tuvieron Pero es mejor que andar pensando en las cosas Que quisiera no haber hecho Hermosa Por el que da yo una rosa Que seré tú mi preciosa Ya le va a tocar peor Cuando te vea conmigo mi amor Y quiero saber de ti Pero su tiempo lo perdió Cada día esperándote Imaginándome tus besos Pero los desperdicias con él Oh, ando Ando Todo el tiempo esperando Por favor tú dime cuándo Tengo que esperar pa' que seas feliz Si no llores cuándo Tu sonrisa está brichando Los problemas olvidando Los problemas olvidando Nada puede compararse Aquí estaré Cada día esperándote Imaginándome tu beso Pero los desperdicias con él Aquí estaré Por las noches pensándote Tu corazón se siente preso Y yo de eso te salvaré Si no llores cuándo Tu sonrisa está brichando Todo el tiempo esperando Por favor tú dime cuándo Tengo que esperar Ay, no llores cuándo Tu sonrisa está brichando Con tu belleza más alegría Tengo que esperar pa' que seas feliz Tente ese Manuel tu riso Julián Turiço Manuel Turiço El dos hermanos Turiço Uh oh 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 Uh oh 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 oh've Jamers duro